...que hablan un poco sobre la situación que vivían los sudamericanos de raza de color, en vez de a la opresión que vivían en ese momento, y el deseo de decir, bueno, ya que esta tierra no está bueno, nuestras esperanzas están en masa grande para eso, donde todos los muertos vuelven a la vida y a la cinturón. Gracias. 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 con el cuero solo, y no son algunas de esas. Vamos a empezar con una obra del periodo del Renacimiento Europeo, que fue en el periodo final del siglo XV y siglo XVI, que en ese momento surge en el Renacimiento Italiano una forma de canción que se llama Madrigal, que fue muy popular, muy popular, o sea, si hubiese habido radios, cuando uno prende la radio, no lo escucharía Madrigal, pero era lo que se cantaba en todos los ángeles, y esta obra particularmente fue el hit número uno de ese momento, que vamos a hacer, fue como el yester de los Madrigal, que son canciones de amor, generalmente canciones de mucha pasión, de un amor apasionado, a veces un desamor de ese apasionado, pero en este caso es un juego de estadios anímicos que se llama, la obra se llama El Bianco Dolce Chim, ¿no? Si quiere decir que estoy aquí para ayudarte con tu día, ¿cuál es el que lo recomiendas? Pregúntele si canta, porque si no, bueno, usted canta, ¿sí? Bien, contaba que El Bianco Dolce Chim quiere decir el blanco y el dulce cisme, cuento una historia de una persona que está comparándose con un aspecto de la naturaleza, el principio, dice, el blanco y el dulce cisme, muere cantando, pero como haya diferentes suertes que tenemos, que es muere cantando y yo muero santificado, muero contento, porque este amor y este encuentro y este encuentro y final, y encuentro y final, que volver a nacer cada vez, que nos permite el amor, pues si eso es el dolor de morir, moriría mil veces sandía y aún así estaría contento. Tremenda pasión, ¿no? Bueno, El Bianco Dolce Chim de Chaco, a cada vez. ¡Gracias! 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 Gracias a todos. De Jorge Fandermore, una canción del litoral, de muchísima descripción poética del nombre del litoral. Un pescador, y de su vida, ¿no? la enmarcada, la oración del cáncer, con arreglo de Eduardo Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!